Buenas noches compañeros, soy Gustavo Fucimayo Croyo, su compañero del curso de planeamiento y control de la producción. Esta diapositiva es del trabajo de reconocimiento general y de actores, en el cual podemos encontrar algunas preguntas, de las cuales encontramos cuáles son las expectativas que se tiene sobre el curso y los temas a desarrollar. Reforzar los conocimientos previos que se tienen. Existen varias materias que se complementan unas con otras y toda la información de este curso es completamente interesante para ampliar el conocimiento. De igual manera para aclarar dudas que anteriormente hayan quedado sin responder. Adicional a esto nos damos cuenta que en muchas de las tareas que hacemos, ya sea en nuestro trabajo o en nuestros hogares, aplicamos estas temáticas. Toda actividad que realicemos, por modo más urgente que sea, necesita una planeación para llevarla a cabo de la mejor manera. ¿Cuáles son los temas a desarrollar en el curso que le parecen más interesantes y por qué? Me llamó la atención mucho, aunque cabe mencionar que todos los puntos son interesantes, los capítulos y las lecciones, pero vale la pena destacar el capítulo 8, que es de programación de la producción. Aquí se aplica como tal la fase de preparación de las actividades productivas con el fin de asignar los recursos de la mejor manera, automizando maquinaria, tiempo de operarios, producción y un consumo razonable de materiales. Así mismo se evita tiempo de producción perdido o tiempo no productivo. De esta manera se asegura un cumplimiento de metas al interior de la compañía y la satisfacción del cliente que se beneficia por el producto ofrecido. Como interrogante final encontramos ¿Qué beneficios le puede brindar el desarrollo de este curso en su vida laboral actual y o en un futuro profesional? En este momento se es de evitar la ayuda para implementar en las labores que se desarrollan a diario en la compañía Pese a que ya existen procedimientos instructivos, muchos de estos no son aplicados de la mejor manera En ocasiones tratan de no aplicarlos, puede ser por lo extensos y que contengan puntos que en realidad no son necesarios o que necesiten actualizarse. La idea es hacer un mejoramiento continuo a estos procedimientos para tener una mejor planeación de las actividades a realizar cuando el cliente genere su respectiva solicitud que aunque sea de prioridad se debe cumplir el respectivo procedimiento y que todas las partes necesarias para dar respuesta a este requerimiento Trabajen en conjunto y de manera continua para poder cumplir con lo que espera de nuestro cliente También en un futuro profesional uno de los beneficios más importantes está en aplicar los conocimientos a la compañía o negocio propio que se logró construir durante el transcurso de estos próximos años Esto con el fin de tener un equilibrio en equilibrio el fruto de nuestros esfuerzos y estar preparados ante cualquier eventualidad pues se sabe que se han utilizado los recursos de la mejor manera Finalmente en el área social bastantes personas se pueden beneficiar de este curso debido a que el conocimiento se va fortaleciendo mientras se va transmitiendo con práctica a los demás Es decir, entre más explicamos a las personas más vamos indagando y vamos buscando más información y vamos aprendiendo muchísimo más No siendo más, les agradezco mucho su atención Se despide su compañero Gustavo Quimbayo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!